Higo 7.53, oigan Loki, ¿usted no ha opinado del tema del día? No, ni voy a opinar, yo estoy muy dormido todavía. ¿Cuál es el tema? Mira, hoy estamos hablando de osos de visitas, o sea, ¿en qué momento fuiste a hacer visita y pasaste una vergüenza? ¿O en qué momento alguien fue a tu casa a una visita y te hizo pasar una vergüenza también? Loki, ¿qué estás haciendo en este momento? No, osos de visitas, sí me ha tocado, pues que me voy a quitar los zapaticos y estaba pecuecudito, ¿cierto? Cuando estaba más sardino, pues que no me echaba... ¿Más sardino? ¿Esto no fue en el avión de Rusia acá? Por ejemplo, por ejemplo, yo no me acordaba de esa, estuvimos grabando en Rusia y de tanto pisar la nieve allá todo el tiempo, eso se vuelve agua, y vuelve agua, es que salimos, me pucha, del hotel para grabar, salimos para el aeropuerto, y cuando me fui a quitar esas botas, en primera clase, en un vuelo, atrás, atrás, ¿qué llamas eso? Y me fui a quitar las botas, y qué pecueca tan guerrillera. Pero esa pecueca que usted nunca ha sentido, Diana, que como que calienta el lugar, o sea, que viene climatizada. Ay, no, 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 que te viste. Viene climatizada, o sea, que yo no podría creerlo. Señores todos pinchados de la primera clase no podían creer que pagaron un tiquete tan caro para venirse oliendo pecueca. Y lo peor fue que la azafata llegó con medias nuevas para todos, ¿se acuerda? Sí. ¿Medias? El boyaco no se quitó, no se quitó los pies, los pies, pero debió quitarse los pies. ¡Home, chile, calla a Tokio, home! Ya, ya lo fui a callar, le metí su cocotazo. ¿Su cocotazo? No, pégale con la mano, ¿cómo le vas a pegar con la mano? No, no, porque le jodo los riñoncitos, no, si me pego con la mano, le jodo los riñoncitos y eso sí no aguanto. Le pegué un cocotazo. Oiga, ¿cuánto paso por un cocotazo? Sí, qué rico. Cocotazo de coco, eso va en la cabeza. Venga, que a usted le hacen falta muchos. ¿Y? ¿Cucotazos? ¿7.55 en la calle? Ay, no, vengan, ustedes pueden seguir hablando de todas las vergüenzas que tengan ahí a través del...